Ahora sí, ya bien limpiecito. Recibí una nota de Amadeo Corona. ¿Y qué dice? Se disculpa por no venir anoche. Dice que tuvo que salir urgentemente de la ciudad, pero que volverá. ¿Cuándo? En cuanto pueda, no especifica la fecha. ¿Hay manera de prevenirlo? No. ¿Qué hacemos entonces? Después del bautizo regresamos a San Cayetano. Al irnos se irán también los tipos que vigilan y puedo dejarle a Tomás una carta donde le explico. Entonces, si volvemos a la hacienda la próxima semana, ¿quiere decir que desistes del duelo? Tengo mucho miedo, Manuel. Ya pasó, Matilde. ¿Y si el señor Corona vuelve antes de que nos vayamos? Confiemos en que no sea así. Sí. Tal vez hubiera sido mejor que no te dijera nada. No, es peor no enterarse de las cosas. Prefiero saberlo todo. ¿Tú también me vas a decir todo? ¿Me vas a decir lo que sientes? ¿Lo que quieres? Lo único que quiero es ser feliz a tu lado. Que nunca dejes de quererme. Fui a ver a Adolfo Solís. Y ya no habrá duelo. ¿Lo cancelaron? Sí. Ay, Manuel. Gracias, mi amor. Te quiero tanto, tanto. Ay, yo a ti. No, 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 no.